Una hora antes de todo lo sucedido anteriormente De los videos pasados Y hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un nuevo video de JREI Con más de Gears of War Trex Tenemos que Hannover era un buen lugar para buscar suministros Debes confiar en que el tren Cole encuentre las provisiones Es mi territorio, territorio Cougar Si, porque eso va a ser muy útil ahora Enterado 70, te llamaremos si encontramos algo Acto 1 capitulo 3 Bienvenida Bye bye Este es tu hogar, ¿no Cole? Elegante, ha cambiado mucho desde que te fuiste Hey, todo el maldito mundo está igual Salgamos de aquí Hey, hey, miren eso Supongo que era un puesto avanzado de los sobrevivientes ¿Eso parece? Creo que no murió de causas naturales Ah, ¿en serio doctor? Si, llámalo intuición femenina Yo dije que sería perder el tiempo Debe haber más puestos de avanzada por aquí Sigamos buscando Te digo que este lugar está lleno de bichos Ya sabes lo que significan los tallos, pólipos No hemos visto un pólipo en meses Relájate Uy, amiga, eso va a cambiar Oh, Bird, mira Esa casa de ahí No se imaginó a ti y a mí Un par de niños, un perro Sí Y mi frasco de píldoras para suicidio Genial Así no tendré que envenenarte la cena Sí, algún día me echarán de menos Solo si alguien me da un codazo Oigan Oigan, ustedes Salgan a la luz despacio Intenten alguna tontería Y les volamos la cabeza Ok No quiero que me volen la cabeza Tranquilo, amigo Pónganlos seguros Eh, la Koch viene a civilizarnos Ay, upi Oye, estamos en el mismo barco Solo queremos comprar comida Bueno, no tenemos comida de sobra Y si tuviéramos No se la venderíamos a ustedes, dos idiotas de la Koch Pero les daré una ración de tocino por ella Oh, tocino Eh, acepte el trato, Cole No he comido tocino en seis meses Gracias, pero no Hay más campamentos por aquí Algunos pueden probar en el almacén del muelle O en el estadio Claro, antes tendrán que pasar por todos los luminosos Pero para unos héroes como ustedes Eso es pan comido No Que maldito Vaya, son un poco antisociales, ¿no? Ah, se dice pendejos Exacto Vamos, aún tenemos opciones Incluso hay una vieja tienda de comestibles por aquí Veamos si mis cupones todavía sirven Obvio, ¿no? Bet Qué pena que no esté Jack para abrir la puerta Cómo extraño al muchacho Bien, creo que lo dejamos hablando a la mitad Hay una vivo ¡Cuidado! ¡Qué diablo que es eso! Sea lo que sea Es un nuevo récord del mundo de realidad ¡Cuidado por los tallos! Disparen VHs ¡Ay, co, eh! ¡Ay, co, eh! ¡Ay, co, eh! Tienen más Tienen más Tienen más Ok Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! Bien, aquí ya no hay nada ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Muere! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Tal vez fui demasiado duro con los pólipos Creo que los prefiero a estos nuevos luminosos ¡Uh! Seguro que sabes dónde está la tierra ¡Guau! ¡Es estrella del trashball! ¿No tenías gente que hacía los montados? ¡Ah, nos dan puntos! Sí, seguro que uno de ellos me dijo dónde estaba Mientras me hacían manicure ¡Sigue adelante! Sí, seguiremos avanzando, claro Entraigo la pistola Boltuck Vamos a usarla Con estos viaches Una calurosa bienvenida ¡Ah! Granadas La tienda debería estar adelante Cortemos por aquí Ok Les digo que este juego se autonarra solo No hace mucho No hace mucha falta que yo hable Pero bueno, en fin Ok Parece que municiones ¡Farman! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Por punto! ¡Flota! ¡Qué puta de ahí, estúpida! ¡Ajá! ¡Listo para la acción! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me mata! ¡¿Qué les parece esto?! ¡Soy bueno en esto! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Salgan de ahí! ¡Lasando granada! ¡Hacen un humildoso! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Tarquennos por la derecha! ¡No existen suficientes fenómenos para detenerme! ¡Vienen más! ¡Ah! ¡Mete la vaina! ¡Chin! ¿Nada por acá? ¡No! ¿Me da ese carmen? ¡Ah! ¡Ata, caumanos! ¿Y dónde están? ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí también, eh! ¿Y tú quieres más? Creo que ya. ¡Vamos! ¡Entraremos a la tienda antes de que aparezcan más luminosos! Muy bien. Está bien. ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? No. Muy bien. ¿Cuál será la oferta especial de la semana? Uy, pues no creo que encuentres nada. Ya, seguramente ya todos se robaron todo. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el tocino? Ok, vayamos a la parte de atrás. Busquen cualquier cosa útil. Oye, Bird. Ahora tenemos polipos. ¿Contento? Sí, extasiado. Los polipos, tío. ¡Tiene un rayo! ¡Cuidado, super! Dice, cuidado, escupen. Esto también escupe. No se les puede golpear, ¿no? ¡Ah, lanza granadas! Nunca te interpongas entre una mujer y una rebaja. ¡No vayas ni un ánimo! ¡Me la van a pelar! A ver, vamos a ver si le doy hasta allá. ¡Sí! Ah, cabrón, aquí hay más. ¡Ah, sí! ¡Tengo de sobra para todo! ¿Todo lo que tienes? ¡Lanzando granada! ¡Hoy no es tu día, cabrón! No es tu día, cabrón. Vamos. Haciéndolo varias veces, aparecerá un diálogo del Gears of War 2. ¡Sí! ¡El Trencoules es el más grande! ¡Sí! ¡El Trencoules es el más grande! ¡Sí! ¡El Trencoules es el más grande! ¡Sí! ¡El Pelotón del Trencoules es el más grande! ¡Sí! ¡El Pelotón del Trencoules es tu casa, ¿verdad? ¡Yo, dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Ah, sí! ¡Miren qué sombrero tan chulo! ¡Se llaman! ¡Ivan llorando con su reina de portugía! ¡Voy, man! ¡No me hagan que nos pierden como su madre! ¡Ah, eso fue todo! ¡Ah! ¡Más tallos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Uy! ¡Eso tuvo que doler! ¡Uy! ¡Eso tiene que doler! En efecto, tuvo que haber dolido. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una serpiente por ahí! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡El Trencoules 10! ¡Y veamos! ¡Luminosos 0! ¡Ja, ja! Nunca te vi jugar, Coul. Debiste ser muy bueno. ¡Aún lo soy, nena! ¿Sabes? Solo... Tengo que volver... ¡No hay nada más que otra puerta! ¡Le echemos un vistazo! Bueno, acá adentro hay otro coleccionable. ¿O había? Ah, bueno, ya no sé. ¡Está vacía! Ya sé que está vacía, Biatch. ¡Ay, mierda! ¡Hay un armario en medio! Ok, busquen la forma de moverlo. Gracias. ¡Ah, bien! Eso funciona. Tú no. Sé lo que pasa si dejas suelta a una mujer enojada con un cargador mecánico. ¡Entendido! Puede ser que estemos de suerte para variar. Esto podría hacernos útil. Puede ser. De hecho, si quisiéramos, creo que nos podemos pasar esto. ¡Estas cosas nos van a rodear! ¡Despejemos la zona de aterrizaje y llevemos esto al punto de recogida rápido! De hecho, no nos lo podemos pasar. ¡Llevamos! ¡Lleven el material hacia el lujo! Ahí está. Ahora pelear contra las cosas. ¡Ay, cabrón! Vamos a pegarles una granada. ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Ay, va a explotar! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, bien hermoso! ¡Dile eso! KR-70, carga asegurada. Cole, saca a tus chicos de aquí. ¡Nos cubriremos! ¡Ya lo oyeron! ¡Es hora de decirles adiós! Y así es como llegamos al final de este video, con más de Gears of War 3, el capítulo 3 del Acto 1. ¡Del Acto 1! ¡Del Acto 1! Y mi nombre es Lonnie, nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!